Huele a fracaso, matrimonial, nada, fatal, todo, mal. Y se refugia en Venecia. No se refugia, se va a un... Para que se acabe de joder todo... A ver si me he leído otro, a ver si me he leído otro... No, es que ese libro hasta que no se termina no te enteras. Y menos tú que vienes de vacaciones. Ah, menos mal que has añadido que vienes de vacaciones. Y menos tú, ¿no? Bueno, a ver. Lo que sí sé, lo que sí sé, porque yo soy así, es que está un poco en algunos pasajes, vamos a decirlo subidito de tono, que no te has cortado a la hora de definir. No, porque la señora, que te estoy diciendo que es la señora la que lo escribe. Que sí. Ella ya no va a publicar más, pero un escritor no puede dejar de escribir. Entonces escribe y escribe cuando le da la gana, de lo que le da la gana. Y entonces es un poco puzzle y es muy mal hablada. Vale. Bueno, ella, no tú. No, no. Ya, ya. No una pregunta, era una afirmación. Pero ¿sabes cómo es la prensa? Porque Antonio es muy listo y muy buena persona. Entonces ha presentado el libro en Venecia. Se ha llevado, ha invitado a los periodistas a Venecia. Claro, luego no van a hablar mal. ¿Un periodista? Hablar a lo mejor no, pero escribir fatal. Sí. ¿Y por qué querías preguntarlo? Porque el escenario de Venecia... Querías que al menos lo vivieran allí, ¿no? Hombre, quería, es que Venecia siempre es, siempre te iba a decir un regalo. No es verdad. Venecia es una trincona, putorra, vieja, repintada y cobra por todo. Pero también es verdad que Venecia hubo un momento en que todo lo rechazable de Europa lo recogió ella. Políticos, sexualidades raras, reinas destronadas, todo lo recogía pagando. Lo mejor de cada casa, ¿no? Lo mejor de cada caso, que es lo peor. Es verdad, Venecia, bueno, en su momento fue una gran potencia. Fue una gran potencia. La ciudad, la república, la serenísima, con el dogo casándose con el mar. Bueno, ella era perfecta. Y luego, pues, mendigaba, porque como era única, sigue haciéndolo. Ahora están haciendo obras para ver si consiguen remediar lo del agua alta. Ya, que se va inundando, ¿no? Sí, se va inundando de una manera irremediable. Y están haciendo obras en San Marco. Y a veces, según cómo gira el viento o el tiempo, también un poco el tema olores... No, bueno, si te pones así, me voy, ¿eh? No, 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 no. No estoy hablando de ti, estoy hablando de Venecia. Ya lo sé, pero es que esto es la Venecia. Esto es Venecia. Ya, ya, ya. Es la yudeca. ¿La yudeca? Esos son los fundamentos de la yudeca. Yo también voy a beber. No tiene agua. Sí, tengo agua. No me digas. Es falso, a ver. Es tan falso como que Venecia se hunde. Miradó. ¿Eh? Es agua, madre mía. Bueno, a ver, o sea que esta escritora, lo de que vive ese tórrido, ya no romance, sino a tres bandas, porque aquí hay orgías, hay como una explosión sexual de esta mujer, que estaría muy triste, pero de lo que no tiene que estar triste, no está triste. No, pero ella habla, ella habla, ella habla muy bien. No hagas, no hagas payasadas refiriente a esa señora. Hombre, es que, es que, yo tenía entendido, Antonio, que cuando uno está abajo, triste como la protagonista, no tiene ganas de nada. No, ella era autosexual, y lo dice. Y luego distingue tres sexos. Autosexual. No, autosexual, eso es ella, que tiene mala suerte, que el marido no va para nada. Ah, vale, vale. Es una de las razones por las que ella se va. ¿Y cuándo se desvelena? Y se va, para más sin rí, se va a un crucero de parejas de esas a lo de Caneso. Y es un fracaso tan grande que ya no quiere ni volver en avión a España. Se queda en Venecia, que es lo peor, porque ahí fue donde la luna de miel le dio la pista de que aquello no era un matrimonio, de que aquello era el fracaso, el fracaso. Y quiere quitar el clavo con otro clavo. No, no, no. Nunca mejor dicho. No, 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 con otro clavo no, como mucho con una estaca. Sí, porque conoce a un italiano que es el típico italiano. No cuentes la novela de la señora. Que no cuento cómo acaba, hombre, ¿eh? Ah, bueno, sería gracioso. Pero esto a la gente le va. Bueno, gracioso mucho, ¿no? No, no sería gracioso. Pero, oye, se van a enfadar. La mafia es importantísima ahí. ¿En Italia? Aquí, que siempre vas a Italia. Antonio, tú eres Antonio Gala, ¿no? Yo qué sé ya. Yo qué sé. Si tú te has llamado, Berto, todo este verano y ahora me preguntas quién soy yo. Es verdad, no sabemos ni quiénes somos, estamos mezclando realidad, ficción. Yo he leído tus artículos en verano, ahora te tengo aquí en persona, llevo un lío. También he leído a Josep Pla, estoy acojonado, que no salga por la puerta, ¿sabes? No, que salga y que te reclame los derechos. Tú imagínate. Porque también... Tú imagínate. Qué buen escritor. Sí, si entrará Pla por aquí, ¿tú qué le dirías al Pla? Me arrodillaría, fíjate. Una rodilla solo, porque no estoy pa' nada. Ya. Pero me arrodillaría. Ferviente admirado. Sí. Vale. O sea que tú... Ahora quedo mal yo, pero la prensa lo ha destacado. Pasajes subidos de tono de Antonio Gala. Todo eso te la trae al fresco con todo el cariño, ¿no? Hombre, ya decir me la trae al fresco es una ordinariedad. Ya, sí, perdón. Sí. Digamos que te resbala un poquito. Digamos que no va contigo que te tilden de atrevido. Que me tilden. No, que me tilden. Que te tilden. No te gusta que te tilden. No me gusta que me tilden. Sí, ella es una deslenguada. Pero dale, ella. Lo has escrito tú, Antonio, ¿eh? No, lo ha escrito ella, que lo escribe. Y le escriben como le da la gana con... De pronto, ha nacido en el pueblo mío. En el pueblo donde yo tengo la Baltasara. En Alaurín el Grande, no en el de la Torre. Ah, vale. De la Torre no tenemos posición social ninguno. Para estar en esa cárcel. O sea, si tú vas a la protagonista en tu lugar de nacimiento. Y es hija del sargento de la Guardia Civil. Ah, mira. Y es una niña que se llama Asun Moreno Morales. Y de pronto le da por ponerse de Yanira al arcón. Como sabía que yo la iba a coger de personaje. Y siempre pongo nombres raros. Sí. Pues se puso ella de Yanira. ¿Yanira? De Yanira. De Yanira. Que quiere decir la amada de todos los hombres. ¿Qué marrán? Sí, 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 sí. Antonio pone unos nombres. Me pone unos nombres, mi Antonio. Pone de Yanira, Palmira, de Sideria. Yo creo que tardas más en buscar el nombre que en escribir luego ya. No, no, no. Ya una vez cogido la carrería del nombre ya sale todo. ¿Sí? Oye, tenía ganas de hacer una novela después de recopilaciones, de varios formatos que has trabajado. Sí, tenía ganas. Pero ahora resulta que voy a presidir un congreso de teatro internacional en Madrid y de la UNESCO. Y entonces estaba hablando el otro día y me preguntó el presidente de la UNESCO sobre qué te parece que versara esto. Y dije sobre el teatro recuperado. Porque están haciendo ahora todo el mundo unos teatros muy raros. Sale pues Macbeth y se matan a tiros. Claro. Y el sargento de Macbeth que trae y lleva era una negra la que lo hace. Cosas muy raras. O el que dirige es el escenógrafo. Entonces el teatro recuperado. El teatro recuperado. Y entonces me dice él, ¿y no se dejaría usted recuperar por el teatro? Qué bonito. Qué bonito. Entonces me ha dado ganas. Quizá me ponga a escribir ahora un poquito para descansar de las tías estas. Ordinaria. De las ordinaria, malas, ¿no? Ahora que dices teatro recuperado, estuve antes del verano en Mérida, nunca había estado. Qué bonito Mérida. Y qué subidón te coge con la piedra aquella que te quedas un poco alucinado, ¿eh? No, de verdad, dices, a ver si va a salir un romano por aquí detrás. No, no. Bueno, por detrás o por delante. No, ya, ya. Es un decir, pero que iban a poner aquellas faldas. Yo qué sé. No, pero en serio, la potencia del teatro, allí entiendes algunas cosas, ¿no? Eso es el sentido del teatro recuperado. El congreso que va a haber este mismo mes. Claro. ¿Qué tienen mitificada la Chirgu, la gran Margarita Chirgu? Allí, claro, es que allí estrenó ella mucho. Bueno, pues ¿y tienes algo en la cabeza de teatro o qué? Algo en la cabeza sí tengo, ¿no? De si son teatros o piojos, pero tengo algo. Bueno, pues yo conociéndolo, lo que va a hacer es publicarlo la obra o hacerla pública la temporada que viene, en septiembre, así ya termines el programa. No, yo tengo un programa en cuanto tú te vayas. Vale. ¿Cuándo vas a tomar vacaciones? Pues igual muy pronto, porque con un momento me hace bien. Sí, sí. Oye, ¿sabes que cada vez que vienes te hago un regalo? Y ya, como te he regalado de todo, si tienes de todo. Tengo de todo, sí. Sí, es verdad. Tengo tres llaves que no abren nada, pero la arqueta es muy... Sí, le he regalado unas llaves, le he regalado una pintura, digo, ¿qué más le puedo regalar? Y digo, este año voy a hacer algo que me cueste un huevo, perdona la ordinariedad. No, 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 perdóname tú a mí si te privas. Estuve de vacaciones en Ibiza y vi unos artesanos de... ¿Qué será? Esa es lo del clavo saca otro clavo. Estuve allí y mira, curiosamente los artesanos... Hola, Joan, te presento a Antonio. Antonio, Joan, ha cambiado desde la última vez, ¿eh? Sí, pero no desde la última vez, que lo he visto antes en la jalera. Soy el hermano. Sí, es que es un poco bipolar, no le hagas caso. Bueno, mira, esto de verdad me ha costado un huevo. Si quieres te ayudo a abrirlo. Y lo que me hace más ilusión es que cuando lo vi pensé en ti. ¿Te he cogido tanto cariño ya como entrevistado? ¿Qué será eso? Pensé tanto en ti que lo pagó el programa, ¿sabes? ¿Ah, sí? Un huevo de Pascua. ¿Te gusta? ¡Dios! No está mal, ¿eh?